¡Hey! 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 ¡Puro propongo, compañero! ¡Va para tele, compañero! ¡Ven que le tomo la ayuda! ¡Van de las cucarachas, compañeros! ¡Sáquenle el culo! ¡Vamos a... ¡Hey! 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 ¡Los chavales! ¡Métete bien! ¡Métete bien! ¡Hey, chicos! ¡A ver cuánto hay más condiciones, compañero, porque son dos cuantos grandes! ¡No se va a crecer! ¡Cuántos días, amigos! ¡Sí! ¡Listas las cámaras de los videos! ¡Hólen de sentidos todos campos por Facebook! ¡Le puedes crecer! ¡Lo puedes crecer, compadre! y ¡Fu! 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 ¡Échale a todo! ¡Échale viejo! ¡Así como siempre! ¡Sí, bueno, compañero, primo, compadre! ¡Échale, échale! ¡Eso, eso, eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Como que le nací a ser todas acabando, compadre! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Porque falta otro! ¡Ahí entra un muchacho, bartero! ¡Cuánto, compadre! ¡Para que se mueva! ¡Que anda pegando! ¡Que no se mueve, compadre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí en el frío de los amigos también se quiere bajar, compadre! Merejín se va a bailar compadre, véljense a bailar, véljense a bailar, véljense a bailar Arriba California a arrasar, vénase, vénase, vénase amigo esto también, véntase a la pista Vénase hombre, que se diga al lado de Washington, vénase a la parada, vénase Arriba, arriba el invasor compadre, arriba el invasor compadre Echale, échale, y arriba los amigos de las drogas compadre, échale, échale Arriba el palo también, compadre. ¡Échale! ¡Échale! ¡Pégale al que no baile bien, compadre! ¡Pégale al que no baile bien! ¡Eso! ¡Dale, bailo a pagar ustedes después, compadre! Porque no, no pasan ahí, pegándolo. ¡Échale! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí se baila el México, compadre! ¡Vámonos! ¡Adiós se baila el Ferrer, compadre! ¡Béngase, véngase! ¡A idea el primo Domingo, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Ven a lo mejor que pasa como está bailando! ¡Bueno! ¡Sí! Arriba los celulares Arriba los celulares Arriba los celulares Arriba los celulares Arriba el transporte fin Echale ganas Echale Vamos, vamos, vamos Echale Pégale al que no baile Pégale al que no baile Pégale al que no baile Porque usted no anda bailando Ahora las vamos compadre Arriba los celulares